Hoy celebramos a Santo Tomás de Aquino, un intelectual que descubrió que la razón le daba grandes oportunidades para encontrarse con el Señor. Él es doctor de la Iglesia y nos dejó grandes escritos a través de los cuales también nosotros hoy podemos dirigirnos al Padre diciendo, buenos días Señor. Concédeme, Dios misericordioso, que las cosas que son de tu agrado las desee con ardor, las conozca con claridad y las realice con perfección para mayor gloria tuya. Concédeme Señor no engreírme cuando las cosas me van bien, ni deprimirme cuando me son adversas. Que de nada me alegra ni me entristezca, sino de aquello que me lleva a ti o que me aparta de ti. Concédeme Señor Dios mío, inteligencia para conocerte, presteza para buscarte, acierto para encontrarte. Que sepa aguardarte día a día con perseverancia y confiar en que un día podré abrazarte para siempre.